Los archivos, esos grandes olvidados, inmensos yacimientos y laboratorios de historia, atesoran auténticas joyas documentales que permiten al profesional de la historia reconstruir pieza a pieza el pasado de nuestra ciudad. El esplendor alcanzado durante el barroco en la vieja Astigi, con sus torres, palacios, espadañas, ha ensombrecido este valioso patrimonio documental generado por las distintas instituciones hecijanas, municipal, notarial, parroquial. La gestión diaria de estas instituciones a lo largo de los siglos ha producido una ingente cantidad de documentos que expedidos en su origen con una función netamente administrativa, el tiempo ha convertido en testigos de nuestra evolución histórica, en la plasmación escrita de la memoria colectiva de nuestra ciudad. Valgan las siguientes imágenes de algunos de los documentos más señeros de nuestros archivos a modo de pincelada del devenir histórico de Ecija en los siglos XVII y XVIII, y más concretamente en el periodo conocido con el nombre de barroco. Enclavada en el centro de la campiña sevillano-cordobesa, Ecija era en los siglos XVII y XVIII una de las más prósperas ciudades de Andalucía. Su extenso término, que rondaba las 107.200 hectáreas, surcado por el genil y numerosos arroyos, su paisaje de suaves collados al norte y poniente. La fertilidad de sus tierras, su abundante cabaña ganadera y su pujante actividad industrial y comercial le conferían imagen de ciudad próspera. Imagen de prosperidad a la que contribuían de igual modo las numerosas y nobles edificaciones civiles. La muralla con sus sólidos torreones y las iglesias parroquiales y conventos de airosos campanarios, como bien estampara Pierre María Baldi, hacia 1668, en la obra Viaje de Cosme de Médicis y que ahora contemplamos. Prosperidad, a la que asimismo aludiría en 1641 nuestro exijano más ilustre y universal, Luis Vélez de Guevara, en su famosa novela El Diablo Cojuelo. Esta es Écija, la más fértil población de Andalucía, dijo el diablillo, que tiene aquel sol por armas a la entrada de esa hermosa puente, cuyos ojos rasgados lloran a genio. Efectivamente, Écija en los siglos XVII y XVIII basaba su riqueza en un reputado sector primario, aunque su creciente actividad industrial acentuaba su carácter urbano y la distanciaba cada vez más de los modelos rurales de los restantes pueblos de la campiña. La tradicional tríada de cultivos mediterráneos, el olivo, la vid y el cereal, alternándose en las fértiles tierras del término, constituían la base de la agricultura exijana. La vid y el olivo ocupaban dos grandes sectores que atravesaban diagonalmente el término, superando el olivar al viñedo en número de aranzadas cultivadas. Las tierras donde cereal se extendían por la casi totalidad del término exijano. Y una amplia franja de huertas describía el curso del genil en ambas riberas, equipadas con sus respectivos pozos, norias y albercas, que proporcionaban no sólo una copiosa variedad de frutas, legumbres y hortalizas, sino también plantas industriales como lino, cáñamo, moreras y algodón. Abundante era igualmente su cabaña ganadera, que se componía sobre todo de ganado lanar, aunque no faltaba bovino, porcino, cabrío y caballar. Este último sometido desde el siglo XVI a una estricta reglamentación que garantizaba su crianza y su pureza. Para su adiestramiento y aprendizaje de monta por los caballeros, el cabildo municipal en sesión de 30 de abril de 1700 decidía crear un picadero de caballos y maestranza en el barrio de San Gil, al tratarse de una actividad de enorme relevancia a la que obligaba la política belicista que venía desplegando la corona. Esta actividad incluso llegará a ser destacada en un primer plano en el grabado de Ecija incluido en el libro que sobre la vida y costumbres españolas y portuguesas publicara Juan Álvarez de Colmenar en 1707. La ya aludida base económica eminentemente agraria de Ecija sustentaba una densa población. Los padrones vecinales conservados en el archivo municipal nos permiten analizar la evolución demográfica y la estructura de la población ecijana en los siglos XVII y XVIII. Sabemos que Ecija durante el barroco fue un importante centro urbano, de los principales de la corona de Castilla, contando en el siglo XVII con una población que rondaba los 25.000 habitantes, cifra que irá aumentando progresivamente hasta alcanzar los 30.000 en el año 1723. Este número de habitantes se mantendrá con ligeras oscilaciones durante todo el siglo XVIII. Ecija, con sus 30.000 habitantes, superaba en población a otros centros considerados como plenamente urbanos, pues en ambas Castillas, excepto Madrid, ninguna ciudad pasaba de 25.000 habitantes. Aunque su economía estaba basada principalmente en la agricultura y ganadería, su elevada población, sus funciones rectoras y su dominio sobre el resto de la comarca le conferían categoría urbana hasta el punto de venir presentando desde fines del siglo XVI ciertas apetencias de convertirse en capital comarcal, reivindicando una y otra vez la devolución de la mitra arzobispal que había perdido antaño a manos de la intransigencia almohade. Aspiraciones nada descabelladas dada su pujanza económica manifiesta, por ejemplo, en el comercio de la lana. Efectivamente, a comienzos del siglo XVII, nuestra localidad se había convertido en un punto clave del comercio lanero trasatlántico, gracias a los numerosos lavaderos de lana que jalonaban el genil. Lavada aquí la lana, esta era llevada al puerto de Sevilla, donde era embarcada hacia las Indias. Tanto los lavaderos ecijanos como los de Córdoba eran los que daban el marchamo de calidad de la lana lavada, hasta el punto de que solo la que salía de ellos podía ser exportada. Los lavaderos ecijanos se hallaban monopolizados por comerciantes flamencos que, residentes en Écija, eran agentes de otros más poderosos afincados en Sevilla y dedicados preferentemente al comercio con las Indias. Los apellidos Banders, Becker, Traismier o Vivian serán, entre otros, los que monopolizarán estos lavaderos. La envergadura demográfica ecijana exigía las dotaciones clásicas de una ciudad, tanto de manufacturas como de servicios. Fuente documental básica para el conocimiento de estos distintos sectores económicos a mediados del siglo XVIII es el Catastro del Marqués de la Ensenada, que no solo permite la reconstrucción del paisaje agropecuario, sino del entramado industrial y de servicios de la ciudad. No todos los sectores artesanales habían crecido equitativamente. El textil, el de la piel y el cuero, y el de la madera y construcción eran los más relevantes, por cuanto satisfacían necesidades tan básicas como el vestido, calzado y vivienda. Pero no faltaban artesanos especializados en la fabricación de piezas de metal, de barro, de cera, en la factura de jabón y muy especialmente dedicados a las artes suntuarias, convirtiéndose ecija en un centro artístico de amplia envergadura. Existía una amplia gama de oficios vinculados no solo a las distintas fases de la producción y materias primas utilizadas, sino también a la elaboración de infinidad de manufacturas y su distribución. Así, podemos apreciar en las páginas del Catastro la existencia de zapateros, carpinteros, albañiles, cerrajeros, alfareros, esparteros, sastres, carreteros, escultores, tallistas, plateros, doradores, bordadores, pintores y un larguísimo etcétera. Ya hemos referido la importancia de la industria textil enécija y, sobre todo, de sus afamados lavaderos de lana. Pero no podemos olvidarnos de su industria sedera, que a fines del siglo XVII contaba con 500 telares y una estricta reglamentación gremial, convirtiéndose en el siglo XVIII en uno de los sectores más pujantes de la economía hecijana. De igual modo, experimentará un notable desarrollo la industria asociada a las labores extractivas y alimentarias, contabilizándose en su término numerosos molinos de harina, hornos de pan y almazaras, donde se extraía el aceite. La producción agraria y artesanal venía generando un próspero comercio auspiciado por la especial localización geográfica de la población. Paso obligado en la ruta Sevilla-Córdoba. Su emplazamiento le conferirá valor como centro de redistribución de productos de toda la campiña. Ecija en los siglos XVII y XVIII, aparte de contar con el lógico mercado diario permanente desarrollado en tiendas y talleres, celebraba un mercado semanal cada lunes, centrado en la Plaza Mayor y una feria a partir del 21 de septiembre, Día de San Mateo, en la zona conocida como Los Llanos del Valle. La licencia para la celebración de esta feria, concedida y rubricada en 1652 por Felipe IV, supuso para Ecija la culminación de un largo proceso judicial con la Villa de Palma. Ecija, desde fines del siglo XVI, pretendía celebrar su feria en torno a la festividad de la Virgen del Valle y aprovechar de este modo la gran afluencia de forasteros que acudían en esos días al Santuario de Nuestra Señora del Valle en el Monasterio de Jerónimos. La Villa de Palma siempre supuso a este proyecto al coincidir su feria con las fechas en que pretendía Ecija celebrar la suya. Tras un largo litigio, finalmente Nuestra Ciudad obtuvo la facultad real para su celebración, pero a partir del 21 de septiembre, cuando ya la feria de la Villa de Palma estaba concluida. Comerciantes, artesanos y campesinos constituían la inmensa mayoría de la población. Formaban lo que se ha venido a denominar Estado General, Estado Llano o simplemente Tercer Estado, integrado por los pecheros, es decir, por los que pagaban tributos. A este estamento pertenecía también un buen número de profesionales liberales. Entre ellos merecen especial mención los escribanos públicos del número o notarios, por la trascendencia de su oficio como profesionales de la fe pública y autores materiales de las escrituras que conforman el Archivo General de Protocolos del Distrito Notarial de Ecija. Otros profesionales liberales a destacar eran los maestros de escuelas. Preceptores de escritura, lectura y nociones básicas de aritmética que recibían en su casa a los alumnos o lo que era más frecuente, acudían al domicilio de estos previa suscripción de convenio con sus respectivos progenitores. Pese a ser un reducido colectivo, gozó de numerosos privilegios reales desde 1319, que abarcaban desde exenciones fiscales y de alojamiento de tropas a la exención de cárcel por delitos cometidos, excepto por asesinato, y al cobro de una pensión vitalicia tras la prestación de 40 años de servicio. Privilegios concedidos al considerarse el arte que profesan por utilísimo a las repúblicas, por ser el origen de todas las ciencias y dirigirse a los primeros rudimentos de la juventud. Médicos, cirujanos y boticarios o farmacéuticos formaban también parte de este grupo de profesionales liberales a los que se exigía la correspondiente titulación académica. Para desempeñar su oficio, aparte de ser sometidos periódicamente a visitas por la autoridad competente. Estas inspecciones, en el caso de los boticarios, son de enorme interés al proporcionarnos una abundante información sobre la farmacopea y preparaciones galénicas de la época. Afamado médico y cirujano de esta tierra fue Antonio Colmenero de Ledesma, que publicó diversas obras de materia médica y en 1631 el curioso Tratado de la Naturaleza y Calidad del Chocolate, que sería el primer tratado sobre el chocolate publicado en español y en el que destaca el uso de esta bebida con fines medicinales. Su obra fue traducida a diversos idiomas europeos, propagándose la receta del chocolate a diversos países. Avanzando en este rápido recorrido por la Sociedad Cijana del Barroco, toca ahora el turno a su cúspide, al privilegiado estamento nobiliario, una poderosa aristocracia urbana, titular de inmensos mayorazgos. Porto Carrero, Nestrosa, Aguilar, Zayas, Castrillo, Venegas, Valenzuela, Fajardo, Galindo, Montemayor, Villavicencio, Bernuí. Eran, entre otros, los linajes integrantes de una nobleza local poseedora de privilegios judiciales, tributarios y honoríficos, de vastos dominios solariegos, rústicos y urbanos e incluso ostentadora, en muchos casos, de jurisdicción señorial civil y criminal sobre ciertas villas como Peñaflor, Palma, Fuentes, Villanueva del Fresno, Guadalcázar, Cuevas del Becerro. Entre esta nobleza local destacará el linaje de los Enestrosa y de los Pérez de Barradas, titulares de los marquesados de Peñaflor y de Cortes de Graena, que acabarían unidos a mediados del siglo XVIII. El propio título de marqués en de Cortes de Graena, concedido en 1683 por Carlos II, es toda una manifestación y el arde del poder económico de la familia. En él apreciamos una cubierta encuadernada en terciopelo, con cantoneras, broches y escudo de armas en plata. Ilustración interna en color del escudo de armas, con los apellidos del titular. Separación de las hojas con finas hojas de seda. Encabezamiento del título real, con una ilustración en color, en la que se representa la purísima concepción, flanqueada por San Francisco y San Ignacio de Loyola, y al propio Carlos II, que de su puña y letra rúbrica, el documento. Tras la unión de los referidos marquesados de Peñaflor y de Cortes de Graena, incluso recayó sobre esta casa nobiliaria el título de Grande de España en 1772, que para público conocimiento y divulgación, su primer titular mandó imprimir en el taller tipográfico ecijano de Benito Daza. La nobleza local, tanto alta como media y baja, acaparará además durante el barroco los cargos de gobierno. Corregidor, alcalde mayor, regidores y jurados desempeñaban una actividad de vital importancia, reglamentando y canalizando la vida urbana y sus múltiples servicios. Portadora de numerosos privilegios, la Corporación Municipal obtendrá el tratamiento de señoría en 1640, en agradecimiento a servicios prestados, así como la facultad de usar dosel dentro y fuera de la casa consistorial, siempre que los capitulares concurrieran como corporación a cualquier acto público. Otro estamento privilegiado en la sociedad ecijana de los siglos XVII y XVIII fue el eclesiástico, que generó una abundante documentación conservada esencialmente en los archivos parroquiales y conventuales de nuestra ciudad. Colectivo numeroso, muchas órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas, fundaron casa en el Sol Arecijano. Diseminados por su diario, a mediados del siglo XVII, se hallaban establecidos concretamente 20 monasterios, a los que hemos de agregar seis templos parroquiales y numerosas capillas y ermitas que contribuían a la sacralización del espacio urbano. Abismales, en diferencia, se distanciaban a este estamento eclesiástico y al de la nobleza de un colectivo que podemos calificar de marginados, compuesto esencialmente por moriscos, gitanos, esclavos, espósitos, prostitutas agrupadas en la mancebía, vagabundos y pícaros. Del mencionado colectivo destacaremos a los moriscos. El 9 de diciembre de 1609, Felipe III ordenaba su expulsión del reino. La seguridad del Estado y el rechazo a la fe cristiana son los argumentos excrimidos a la hora de justificar la proscripción de los miembros de esta minoría. Expulsados los moriscos de Écija, sus bienes raíces fueron confiscados a favor de la corona, conservándose en el archivo municipal muchas de las escrituras de venta de estos bienes, que fueron subastados y adjudicados a vecinos de la ciudad entre los años 1610 y 1613. En cuanto al colectivo gitano, el Estado moderno realizó grandes esfuerzos por integrarlo en la sociedad española. Se les intentó convertir en ciudadanos productivos, lejos del nomadismo y del mundo del crimen, promulgando para ello una amplia legislación destinada principalmente a fijarles una residencia y a procurar que vivieran de su trabajo. En 1783, Carlos III promulga una pragmática con la que se acababa el seguimiento de los gitanos como tales. A partir de ahora, se les iba a perseguir por lo que hicieran. Solo tenían que dejar de vivir como gitanos, abandonando su lengua, trajes y llevando una vida como la del resto de la sociedad. A raíz de esta pragmática se efectúa uno de los pocos censos de gitanos conservados en el archivo municipal y que arroja un total de 26 familias de esta etnia asentadas en Écija. El lugar más ínfimo de la sociedad lo ocupaban los esclavos, considerados como mera mercancía. Les estaban reservados los trabajos más duros y penosos. Con frecuencia eran utilizados como remeros en las galeras, junto a delincuentes penados por la justicia. La corona en muchas ocasiones confiscó esclavos a sus propietarios con destino a galeras, como ocurrió, por ejemplo, en 1639, cuando se hallaba inmersa en plena guerra de los 30 años. La Orden de Embargo de Esclavos de 1639 dio origen en Écija a la formación de un registro o padrón que nos permite conocer a la población clava masculina de aquel entonces. Écija, ciudad rica, poblada y floreciente, contó desde el siglo XVII con ciertos servicios inherentes a su marcado carácter urbano, entre ellos los beneficios asistenciales. Varios eran los hospitales que jalonaron el viario de la ciudad durante el barroco. Así, el Real de San Sebastián, instituido en 1570 a raíz de la reunificación de las cofradías hospitalarias medievales decretada por Felipe II. El de la Purísima Concepción, el Hospitalito, fundado por Juan Fernández Galindo por su testamento otorgado con fecha 9 de julio de 1592. El Hospital y Casa de Niños Expósitos, fundado tras la obtención de la preceptiva licencia real de 1605. El de Unciones, fundado por Sancho de Rueda y su esposa María de Eslava, previa facultad real de 26 de febrero de 1685. Todo ello sin olvido del Hospital de San Juan de Dios, tutelado por la orden religiosa hospitalaria del mismo nombre. El de Santa María Magdalena, cuyo instituto se centraba en acoger niñas huérfanas, mantenerlas y educarlas. El de Santa Florentina y el de la Misericordia, donde se hospedaban pobres forasteros y transeúntes. Y el de Venerables, dedicado a la recogida de 12 ancianos pobres. Écija dispuso a sí mismo como una comunidad humana, culta y avanzada que era del servicio de imprenta desde los años 30 del siglo XVII, conservándose en el archivo municipal preciosas muestras de los talleres tipográficos de antaño, como esta descripción paneguirica de la fiesta del Corpus Christi, impresa en 1644 en Écija por Juan Malpartida. El autor de esta obra, el bachiller Juan Tomás Cubero, en una original composición a base de pareados de metros italianos, describe la solemne procesión del Corpus Christi por las calles de la ciudad. Un recorrido al olor del incienso, donde se mezclaba lo divino y lo profano, con la espectacularidad y el sello ostentoso tan característico de la sociedad barroca. Pese a su marcado carácter de comunidad humana culta, nuestra ciudad careció de universidad. Si bien contó con colegios de la Compañía de Jesús y cátedras de arte, terminó que englobaban los estudios de humanidades y filosofía, así como cátedras de teología y de moral, que impartidas en los conventos servían de puente hacia las facultades universitarias. La expulsión de los jesuitas impulsó la creación de una escuela gratuita fundada en 1768, las Reales Clases, centro para el que su director, Sebastián de Heredia, elaboró un detallado plan de estudios que llegó incluso a ser impreso en el taller tipográfico ecijano de Benito Daza en el año 1778. Asimismo, nuestra ciudad contó con Casa de Comedias, tras obtener la preceptiva licencia real en 1618. Finalizada su construcción en 1621, las diferentes piezas teatrales dejarán de representarse en iglesias y Plaza Mayor, al contar ya con un espacio a propósito. Junto a estos espectáculos teatrales, la ciudad festejaba ferias, festividades y acontecimientos relevantes con corridas de toros. La celebración de una corrida de toros implicaba rodear la Plaza Mayor con tribunas y cerrar sus ángulos con barreras. El montaje de las tribunas era rematado en pública almoneda, distribuyéndose por arcos el espacio disponible y beneficiándose los mayores postores de las ganancias derivadas del importe que abonaban los espectadores. Muchas eran las festividades de carácter religioso institucionalizadas por la ciudad. La ex hija del barroco llegó a celebrar, aparte del Corpus Christi, 13 fiestas votivas, entre las que destacaremos las dedicadas a sus más caras devociones como eran. San Pablo, a raíz del famoso milagro obrado en 1436, la Virgen del Valle y cuya devoción trascenderá los límites locales, llegando al Arzobispado de Sevilla en 1772, a imprimir un calendario dedicado a tan bendita imagen, en el que se le reconoce como patrona de Écija y protectora de esta provincia de Andalucía. Y la purísima Concepción de María, votos realizado en el año 1615, a raíz de las predicaciones de varios frailes dominicos en 1613, negando la concepción sin mácula de la Madre de Dios. Las predicaciones de estos provocaron la réplica inmediata de las restantes órdenes religiosas, cofradías, cabildos catedralicios y cabildos municipales de numerosas ciudades, entre ellas Écija, cuya corporación municipal vota el día 21 de agosto de 1615, defender la limpia Concepción de María y celebrar en su honor una fiesta solemne cada año. La pasión, muerte y resurrección de Cristo eran también conmemoradas por toda una población que agrupada en cofradías sacaban sus pasos a la calle, como hoy lo siguen haciendo en Semana Santa. Trece cofradías harán durante el barroco estación de penitencia por las calles de la ciudad, la inmensa mayoría de ellas compuestas de hermanos de luz que procesionaban con el rostro descubierto alumbrando, y hermanos de sangre que se autoflagelaban y llevaban el rostro cubierto para mantener el anonimato. Asimismo serán muchas las fiestas celebradas por la ciudad en relación a la figura del rey, nacimiento de príncipe o de infante, cumpleaños, esequias fúnebres, de las que se conserva cuantiosa documentación en los archivos, basta citar por ejemplo la proclama de Carlos III, festejada con procesión solemne por el viario, tremolándose el pendón en varias puertas de la ciudad por el alférez mayor y arrojándose monedas de plata al pueblo. Pero sobre todo la ciudad se vestía de fiesta con motivos de las visitas regias, como la de Felipe IV en 1624. La ciudad se engalanó, se repararon y limpiaron sus calles y el puente, se ornamentaron las puertas de la ciudad y se agasajó al rey con el correspondiente banquete en el palacio del conde de Palma, donde se hospedó, así como con fuegos de artificio, luminarias y máscaras. Todas las calidades propias de una comunidad humana floreciente que concurrían en la écija de los siglos XVII y XVIII lograron convertirla en un enclave donde se dieron cita numerosos artistas ecijanos y foráneos. Los libros de visitas del Archivo Arzobispal de principios del siglo XVIII hablaban de écija como... Ciudad famosa y hermosa por sus buenos edificios y torres. Esta frase viene a corroborar la construcción o renovación en la écija del barroco de notables edificios, tanto de carácter civil como religioso. Veamos unos ejemplos. El primero, la construcción de una casa de comedias, cuyas obras fueron dirigidas por el maestro de albañilería ecijano Melchor Verdugo. La citada casa de comedias abría sus puertas en el año 1621, si bien entre 1772 y 1774 se llevan a cabo obras de reforma que cambian su fisonomía convirtiéndose en un coliseo cubierto, lo que hasta este momento había sido un corral de comedias. Otros ejemplos los tenemos en las edificaciones privadas provistas de esos portales que circundaban la Plaza Mayor o de España, que se renuevan en los siglos XVII y XVIII, adoptando la fisonomía de casa mirador o construcción a base de plantas totalmente balconadas y abiertas a la plaza, como ocurrió con la perteneciente a un regidor del cabildo municipal llamado Juan Guerra, quien contrata en 1640 a Juan Márquez, maestro de albañilería, para que convierta su inmueble en casa mirador. Aunque serán especialmente significativas las obras de la casa mirador que los marqueses de Peñaflor poseían en esta plaza, donde intervinieron el afamado maestro cantero estepeño Juan Antonio Blanco y los maestros de obras carpintería y herrería ecijanos, Bartolomé Bautista Morales, José de Herrera y Pedro Calderón. De 1714 data otra relevante muestra de arquitectura civil, la portada pétrea de la Casa Sol Ariega de la familia Garcilaso de la Vega, obra concertada con el maestro de cantería Juan Jerónimo Ramírez, vecino de Castro del Río. Pese a que se emplean en ella esquemas arquitectónicos son de tradición manierista, su lenguaje decorativo es plenamente barroco. La portada fue concluida en 1715, como se desprende de la inscripción, que muy erosionada aún aparece sobre el dintel de la puerta. Pero sin duda serán las obras acometidas en el Palacio de los Marqueses de Peñaflor las más conocidas. En el siglo XVIII el palacio adquiere su actual fisonomía con su majestuoso balcón corrido, obra del maestro de herrería escijano, Pedro Calderón, cuyo contrato se conserva en el archivo de esta casa nobiliaria como igualmente se conserva el de las pinturas al fresco de su inmensa y espectacular fachada, obra que los marqueses adjudicaron al maestro pintor madrileño Antonio Fernández. Y no faltarán buenas muestras documentales de arquitectura religiosa en el barroco escijano, como el plano de una sacristía y vestuario para la Iglesia Parroquial de Santa María en 1725, obra de la que se encargará el maestro de albañilería escijano José Paes de Carmona. Más tarde, tras el terremoto de 1755, con la construcción del nuevo templo parroquial, la iglesia cambiaría su orientación litúrgica, que pasaría a ser de norte a sur, convirtiéndose la sacristía en la actual capilla sacramental, una capilla de una sola nave y cuatro tramos cubiertos con bóveda de arista simple. Estos escasos ejemplos arquitectónicos enumerados reflejan una sin par efervescencia constructiva en el barroco, de la que se beneficiaron las restantes artes, especialmente la talla en madera. Conventos e iglesias renovarán sus retablos, valga a manera de muestra este retablo que en 1610 las monjas dominicas del hoy desaparecido convento del Espíritu Santo, encargaron al afamado ensamblador y tallista granadino, afincado en Córdoba, Pedro Freila de Guevara, quien también intervendrá, por ejemplo, en 1615, en el retablo mayor de la iglesia conventual de la Merced, en unión al arquitecto Juan de Ortuño y del escultor Felipe Vázquez Ureta. Junto a Pedro Freila, otros menos conocidos dejarán enezis a su impronta, como el entallador José Barragán, que será contratado en 1760 por el Márquez de Peñaflor para proceder a la hechura del retablo de San Pedro Mártir en el convento de San Pablo y Santo Domingo. Pero la decoración de los interiores religiosos ecijanos no se limitaba a la retablística, sino que abarcaba también el rico mobiliario litúrgico, compuesto especialmente por las sillerías de coro. De estas últimas citaremos la de Santa Cruz, obra del XVIII, de los maestros entalladores ecijanos Juan José y Antonio González Cañero. En escultura, la ecija barroca contó con la presencia de artistas de la talla de Pedro Rordán. De su abundante obra en ecija citaremos un solo ejemplo, quizás el menos conocido. En 1696 se comprometía a realizar un retablo para la Capilla Mayor de la Iglesia de Santa Bárbara, retablo del que hoy día solo se conservan algunos restos, como la significativa imagen de Santa Bárbara. Asimismo, la orfebrería vivirá su etapa de mayor esplendor, dejando sus correspondientes testimonios documentales de piezas de excepcional riqueza, como el magnífico rostrillo de la Virgen del Valle, de oro y piedras preciosas, auténtica joya extraordinaria y suntuosa que destaca en el panorama de la orfebrería ecijana, tanto por la calidad de los materiales como por la exquisitez de su ejecución. La pieza fue ejecutada en Córdoba en 1760 por el artífice Damián de Castro, tratándose de un obsequio que el pueblo de Ecija hizo a su patrona, la Virgen del Valle. El lujo y la ostentación que trajo consigo el barroco se dejó sentir, de igual forma en los coches o carrozas encargados por la nobleza, como la berlina que contemplamos, perteneciente al Marqués de Alcántara, siendo cuantiosos los testimonios conservados en el archivo, para la ejecución de carrozas por parte de la nobleza local. La posesión de un coche o carroza llevaba implícito un altísimo contenido de carácter político, honorífico y ceremonial, erigiéndose en todo un emblema de poder. Grandezas de una ciudad, y junto a ellas, la miseria. En esa dialéctica tan propia del barroco, miseria a la que abocaban especialmente las numerosas catástrofes naturales registradas en este periodo de la historia. El siglo XVII se iniciaba con una epidemia de peste que produjo una acusada inflexión demográfica y un fuerte quebranto económico, epidemia que volvería a azotar nuevamente a la ciudad en otras ocasiones. Por su especial incidencia citaremos la mortífera peste de 1650, año en que Ecija, sumida en una calamitosa situación, aparte de tomar numerosas medidas de carácter higiénico-sanitarias para evitar la propagación del contagio. Acudió como último recurso a la Virgen, renovando el voto o promesa de defender su purísima concepción. Periódicamente la ciudad también se vio azotada por los devastadores efectos de una pertinaz en sequía o de inundaciones. La irregularidad de las lluvias y su carácter tormentoso originó con relativa frecuencia la crecida de las aguas y el desbordamiento del río Genil. Valga manera de ejemplo, la padecida en 1684. Desde fines de noviembre de 1683 estuvo lloviendo de forma continua en Ecija durante algo más de 80 días, experimentando el Genil siete crecidas. Tan grandes que no hay memoria de hombres que se acuerde de haberlas visto tales. Las crecidas provocaron la ruina de las huertas de la Alcarrachela y de todas las restantes de la ribera fluvial, de muchos cortijos del término, molinos de aceite y de harina, destrucciones de puentes sobre varios arroyos del término, graves desprefectos en el puente sobre el Genil y el hundimiento de más de 2.000 casas. A epidemias, sequías e inundaciones se sumaron en ciertas ocasiones las nefastas consecuencias de los terremotos, siendo los más devastadores los acaecidos en 1680 y en 1755. En este último fueron cuantiosos los daños materiales, aunque, pese a su intensidad, solo hubo que lamentar una víctima mortal, atribuyéndose a la Virgen del Valle y a San Pablo el milagro de que la ciudad no hubiera sido totalmente asolada, y lanzándose toda la población a una auténtica cascada de procesiones y actos religiosos en rogativa para implorar el auxilio divino, a fin de que no se repitieran catástrofes semejantes. Pero como el ave fénix, Écija resurgirá una y otra vez, superando estas catástrofes de la naturaleza. Grandezas y miserias de una ciudad cuyo pasado se haya plasmado en esa ingente masa documental, custodiada en unos archivos tan desconocidos como esenciales e imprescindibles en la vida diaria, y por tanto, auténticos protagonistas de esa dialéctica inherente al espíritu barroco que tan acertadamente define a nuestra Écija. La气osalía 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 Gracias.